Llegó el momento, el reto Golf, señoras y señores. Tengo una tarjeta de gasolina valorada en 200 dólares de nuestra buena gente de Golf. Óyeme, si busca gasolina premium de calidad, Golf te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Más millaje por tu dinero. Visita la página de Facebook Golf Puerto Rico para más información. Mayor rendimiento y millaje por tu dinero con la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Bueno, venga para acá, Doel. Buenas noches, ¿cómo está, mi amigo? ¿Todo bien? Vaya el micrófono. ¿Estás bien? Sí, bien usted. ¿De dónde viene? De Cuamo. De Cuamo. Oye, Doel, ahí está, tenemos una cuameña aquí con nosotros. Mire, Doel, yo tengo el reto de nuestra buena gente de Golf. Usted tiene que tratar de llegar con los recipientes que tengo en la parte de atrás mío hasta la misma mitad de la línea blanca. El más que se acerque al centro de la línea blanca se lleva la tarjeta de gasolina. ¿Preparado, Doel? Perfecto. Perfecto. Doel, este es el suyo. Buena suerte. Vamos al mambo. Viene, vamos arriba. Aquí lo difícil es que como todos los recipientes son grandes, chiquitos, finitos, te confunden. Y ahí está el problema, ahí está la situación, la dificultad. Ahí va, Doel. Algunos se pasan. Vamos a ver. Puedes seguir. Tú eres el que sabe. Oíte, Doel. Tú dices cuándo parar. ¿Cuál escoge? ¿Cuál escoge? Ahí está. Ese es grande. Vamos a ver. ¿Quién se lleva la tarjeta de gasolina de 200 dólares? Está acercándose. Mira, Doel, ven acá. Ya tú sabes que llegaste ahí, ¿verdad, pa? Ahora, la idea de todo es, igual que a nuestro amigo que viene por ahí, Donald, que es que llegue al mismo centro de la línea blanca. ¿Ok? Buena suerte. Después que toque el recipiente, tiene que ser con ese mismo, para los dos. Ahí cogió la copa. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Ay, Doel. Oh, oh, oh. Y es completa. ¿Qué rayos? Wow. Donald, lo hiciste bien, pero ahora viene Donald. Pase por ahí, Donald, venga para acá. ¿Quién se llevará la tarjeta de gasolina de 200 dólares? Donald, ¿estás bien? Muy bien, muy bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De Ciales. ¿Le dolió el cabezazo al cabezudo o está bien? No, no, que se cuide, que se cuide. Si le pregunto, porque... Bueno, Donald. Donald. Señoras y señores, envíos el cabezudo a un cabezazo. Ah, tángara. Ah, ¿cómo dice? Ah, tángara. Ah, tángara. Donald, lo mismo para usted. El más que se acerca al medio de la línea blanca. Buena suerte. Vamos allá. Un cabezazo del cabezudo. Oye. No está fácil. Ahí va Donald. 200 de la Ultra Plus Premium, 93 octanos de golf. Vamos al mambo. Ahí, ahí, ahí. Acercando. Vamos a ver. Mire bien Donald. Se acerca a Donald. Eh, adiantra. Ahora sí. Hay que tazar. Espérate un momentito. Vamos a ponerlo. Al momento, me dice producción, que Donald está perdiendo. L. Al momento, Donald, tú estás perdiendo. ¿Qué? Mire bien. Sí. Ay, Dios mío. ¿Cuál es coger a Donald? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Y a rayos. Ay, a rayos. Espérate, hay que mirarlo aquí para que se vean, entonces. Y a rayos. El bull de ahí. ¿Quién está más en el centro? Dora se llevó la tarjeta de 200 dólares. Eso. ¡Duelve para acá! Te voy a regalar una tarjeta de gasolina de 100 dólares para ti también. Todos son ganadores, hombre. Óyeme, y mira quién está ahí. Ese sí que sabe. Señores y señores, dímelo, mago. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué es la que hay? Estamos bien, estamos bien. ¿Todo bien? Estamos ready para hoy. ¿Estamos ready para hoy? Estamos listos para hoy. Mira, a mí me gustaría usar la grúa, ¿verdad? La cámara de arriba para que todo el mundo en casa pueda ver lo que vamos a hacer hoy. Ajá. Lo podemos hacer aquí o nos podemos llevar la mesa para el centro como tú. ¿Qué hago por ti? Déjame ver, déjame ver, déjame ver. Vamos a llevar la mesa para el centro. Ok. Y entonces te pregunto, ¿tú la puedes llevar? Sí, yo la llevo. ¿Tú quieres que yo la lleve? Sí, por favor. Gracias. ¡Buen trabajo, Ale! ¡Buen trabajo! ¡Zoe! Chacho. Sí, sí, sí. Le hacían esto alícito vigor o estaban todos votados. Dime si es verdad. Había reunión después y en vivo ahí insultado todo el mundo. Ay, ay, ay. Mira, Ale, yo voy a hacer un juego. Voy a hacer un juego contigo, Stephanie que está aquí y con todos los que están en casa. Entonces yo creo que J.D. desde el micrófono puede jugar con nosotros. J.D. lo hacemos. Vamos a jugar. J.D., hay un Q de corazones rojo, un Q de diamante y un 4 de espada. Ok. ¿Cierto? Correcto. J.D., tu misión es seguir todo el tiempo el Q de corazones y el Q de diamante. Ok. Ok, son tres cartas. Mira. Primero, segundo y el 4, ¿ok? Ok. J.D., si yo cambio el 4 por uno de los dos Q, sería así, mira. Ok. Exacto. Y después haría así. Exacto. J.D., te pregunto, ¿dónde está una de las dos Q, o el de corazones o el de diamante, la que tú quieras? Bueno, ¿a tu izquierda o en el centro? ¿Aquí o aquí? Ajá. Sí, porque... Ok, te voy a dar un lado. Este es el 4, ¿está bien? Pero... ¿Está bien? Ok, voy, voy, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas. Ajá. Aquí, listo. ¿Dónde está una de las dos Q? O la derecha o la izquierda. ¿Esta o esta? Ajá. Ok, espérate. ¿Aquí? ¿O aquí? Ajá. ¿Una de estas dos? Sí. No, porque esta es el 4, ¿ok? ¿Está bien? Voy, 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 ahí está, listo, ahora sí. ¿Dónde está una de las dos Q? O la derecha o la izquierda. ¿Por qué no hay dos extremos? No, recuerda que esta es el 4, ¿está bien? Recuerda eso, recuerda eso. Voy, 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 ¿dónde está ahora una de las dos Q? Tiene que ser o la derecha o la izquierda, no pare más. ¿Esta? ¿Cualquiera de las dos extremos? No, esta es el 4. Voy, voy. Ya, listo, ahora sí. ¿Cualquiera de las dos Q? No, mira, de verdad que ya, me rindo, tú no vas a ganar nunca. Todas son los 4 de corazones negros. Gracias, Jadie, por participar. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? 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 Mira, me puedes conseguir si tienes Facebook. ¿Dónde? Tienes Instagram, Mago MC. Miradlo en la pantalla ahí. Mago MC. Estefanita pendiente, pero Estefanita aquí pendiente. Mago MC. No te pierdas mi contenido, mis historias. Disfruta la magia. Gracias para todos. Bendiciones. El aplauso para el Mago. Mira, yo voy a una pausa, pero quédate ahí porque viene el Open Talent Show por $10,000. Y hoy los tres participantes tienen que verlo. Vengo ya, este Puerto Rico gana, que estamos en vivo. Vamos arriba. No, pero en serio, ¿cómo lo hizo? Yo quiero saber cómo lo hizo.